¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 5 de Senryu Shoujo. Básicamente el capítulo 4 acabó con... si no me fue en la memoria, que puede ser, era la chica esta que dibujaba, que le gusta dibujar, no anime, sino que dibujaba y manga, dibujaba normal, dibujaba muy bien y pues puede que haya traseo de L.A. chicas, no lo sé, pero eran muy kawai los dibujos que hacían cada uno. Esto no está nada malo, estoy sincera. Y pues, nada, empecemos. El capítulo número 5 se llama... la chica que dice la fortuna, la chica fortuna. No, ahora lo veremos en el vídeo. Lo tengo ahí. Y pone, bien, bueno, me encanta mi amor. Un miembro del club de artes literarias que se levanta sobre el tema de la adivinación. Un joven de 17 años que va a la edad y va a la antigua, adivina el rumor y le pega bien. Una fila de serpientes en lugar del memo dado por Amane. Y el séptimo niño, que se ha convertido por turno y la edad tiene una parte de los dos, pero... Por cierto, aparece la nueva chica, porque estoy viendo, aparece la nueva chica. Menos mal, aparece la nueva chica. Mientras carga, está esta imagen de vuelta. Yo voy a poner aquí, aquí cerquita, el vídeo y están todos los contentos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos abajo, ¿no? Ahí está, vale. Venga, tú puedes. Venga. ¡Venga! ¡Junte el Sunenki-Dama! ¡Putos! No, es caña. No, es caña, es caña. Y venga, venga, venga. Me acaba de perder que antes también le he dado un chico, que no voy a grabar el vídeo. Y ya lo voy a grabar, entonces, o sea... No va a ser una raya cuando veis cada vídeo, vais a decir, pero ¿qué cojones está pasando aquí? Pues, eso mismo va a pasar. No, es saber qué coño está pasando, porque... El puto genio. No, 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 no. El puto son normal, que es otra cosa, vale. Aquí vamos, aquí, a nuestra querida... Uff, se me olvidó el nombre. Tenme el nombre, tenme el nombre. Lo he buscado, siento, es que es el nombre, por... Nanako, 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 mire, no me ha hecho falta buscarlo, me ha acordado. Nanako y el otro era... Vale, el chico no me acuerdo. Yo el chico no me acuerdo. La chica sí, el chico no. Lo siento, no me ha acordado el nombre, vale. O sea, tengo muy mala... Manquísima memoria. Ahora lo digo el nombre, el chico, pero... Básicamente... Era Eiji. Eiji, ¿o ves? Eiji. Vale, aquí vamos a Nakoichi. Parece que están... O han salido a la calle y o tienen una cita. Uno, dos, dos. No sé, pero en el capítulo de Procatecciones me gustó muchísimo. Así que... Únicamente Nakoichi se queda flipando con algo. Parece que encuentra a esta chica, que es la nueva, será la nueva... Que no sé cómo se llamará. ¿Tao? Aquí pone que te llamas Tao. Te voy a llamar Tao Hanaki. Estupendo. Me gusta tu flequillo. Aquí encontramos a la hermana. A la Koto. Que no sé qué tendrá punto aquí. Que a ver, se supone que está enamorada, pero no lo sabe, ¿vale? Es típico como Goku y la otra la sabe. O sea, le gusta, pero no sabe si le gusta o no le gusta. Pues lo mismo. Estamos igual. Aquí vemos aquí a Nanako feliz con Eiji. Que no sé qué le habrá dicho algo en plan de... Viva, viva. Aquí vemos que se ha puesto súper rojísima Nanako. Algo quiere que haber hecho Nanako. O algo le quiere que haber hecho decir a Eiji. O algo por el estilo. O alguien quiere que haya dicho algo. Y se ha sonrojado a la pobre. Que está como un tomate. Es que es muy mono. Es muy kawaii, la pobre. Es muy kawaii. Llegué a Eiji feliz, sonriendo. Es una sorpresa de estímida. Está sonriendo. Lo cual me sorprende. Y pues... Nada, o sea... Vale, va a ser interesante. O sea, va a parecer nueva, chica. Por fin. Estoy bien equivocada. Sí, lo siento. La última vez no lo grabé. ¿Por qué? Porque soy Pakafumi. Estaba aquí, ¿verdad? Vale. Vamos a verlo. Bien. Pero dale bien. El próximo episodio de Chica Shenryu. La chica divina. Dora. Ahí no hay mucho más que decir. Solo es esto verlo y ya está. Así que... Pues nada más. Espero que os haya gustado. Ahora tengo que hacer Aouchan. Puta, sí, tengo que hacer un montón de cosas. También tengo que hacer para ir Fari. Como tú. Es que hay que hacer un montón, tío. Así que nada más. Ahora sí, vale. Me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!